Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lina Sublistar. Si ustedes están en la industria de la impresión digital, me imagino que han escuchado hablar de impresiones DTG y DTF, ¿verdad? La impresión DTG, como ustedes ya deben saber, ha sido muy aclamada por personas de la industria por sus facilidades de uso. Sin embargo, la impresión DTF también ha llamado muchísimo la atención porque su tecnología ha ampliado las gamas de uso sobre impresión de superficies. En el video de hoy les voy a contar cuáles son las similitudes y las diferencias entre los dos tipos de impresión y cuál de los dos tipos de impresión deben ustedes usar de acuerdo a sus necesidades. Y ahora comencemos con el video. Comencemos con cómo funciona la impresión DTG. La impresora DTG imprime la imagen directamente sobre la tela. No necesita una película o papel de transferencia. Sin embargo, las prendas requieren un tratamiento previo para garantizar que la imagen se transfiera correctamente. La impresión DTG requiere un tipo específico de tinta y por lo general se imprime mejor en telas de algodón. Impresión DTF. Primero imprima la imagen en la película y luego transfiera la imagen de la película a la tela. La impresión DTF no requiere ningún tratamiento previo de la tela, pero sí requiere que la imagen se transfiera a la película y luego se cubra con polvo para evitar el flujo de tinta o las rayas. En este momento voy a mostrarles cómo funcionan los dos tipos de impresión, los dos tipos de impresora, para que ustedes puedan entender cuál es su funcionamiento. Así que vengan conmigo. Bueno, en este momento voy a presentarles nuestros dos tipos de impresora. Aquí en este momento tenemos nuestra impresora DTF Sublistar modelo Star Trek. Esta impresora cuenta con dos cabezales de impresión Epson y 3200. Bueno, aquí podemos encontrar nuestra siguiente impresora. Esta es la impresora DTG modelo DTXIA3. Nuestra impresora también cuenta con dos cabezales de impresión Epson modelo y 3200. Bueno, ya que hemos hablado de las similitudes y las diferencias de impresiones DTG y DTF, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es el más adecuado para mi negocio? Entonces, por favor, les recomiendo los siguientes factores a tener en cuenta. 1. Color de la tela. Si desea imprimir en negro o colores oscuros, DTG es un mejor método de impresión. 2. Tipo de tela. En DTG, debido a su compatibilidad, presionar con calor las tintas pigmentadas sobre cada tela es un desafío y DTG es más adecuado para ser usado en algodón. Pero DTF usa un proceso de fusión en caliente y puede funcionar en cualquier tela, gruesa o delgada. 3. Costo. Podemos imprimir directamente sobre prendas en DTG, pero el costo aumentará a medida de que la película DTF participe en la impresión DTF. 4. Tamaño del pedido. Si usted necesita imprimir una gran cantidad de artículos, usualmente o lo más común es usar impresión DTG, ¿verdad? Sin embargo, si usted utiliza impresión DTG, debe tener en cuenta que primero debe preparar la tela antes de comenzar. Segundo, después de hacer la impresión, la tinta debe secarse. Por lo tanto, esto puede tomar un poco más de tiempo y no es tan recomendable. Si usted necesita imprimir una gran cantidad de artículos en un tiempo muy limitado, entonces lo más recomendable es que pruebe impresión DTF. A diferencia de la impresión DTG, esta no necesita ningún tratamiento antes o ninguna otra preparación. Lo único que necesita es imprimir el diseño en la tela a través de calor. 5. Calidad de la impresión. La impresión con DTF y DTG usualmente son usadas para proporcionar una impresión de ropa de alta calidad. Cuando la tinta se combina con la tela, las imágenes de los productos DTG tienden a sentirse más ásperas, mientras que los productos que son impresos con tecnología DTF se sienten más suaves y plásticos. 6. Durabilidad. En comparación con DTF, la impresión DTG es más duradera. Una camisa estampada con tecnología DTG puede soportar 50 lavadas. Sin embargo, la película DTF es menos duradera y por lo tanto podemos desperdiciar una gran cantidad de recursos. Bueno, para concluir les recuerdo que los dos tipos de impresión, tanto impresión DTF como impresión DTG, tienen ambos sus propias ventajas. Es súper importante que cada uno de ustedes escoja, teniendo en cuenta lo que escucharon en el video, escojan la opción que más se adapte a sus circunstancias. No se les olvide, si les gustó nuestro video, por favor denle pulgar arriba, suscribirse aquí abajito y para que sigan nuestro canal. Muchas gracias por su atención, nos vemos en el próximo video. Adiós.